Esta semana se llevaron a cabo la octava y novena marcha de protesta contra los planes de expropiación de parte del gobierno y la empresa canalera HKND, marchas de campesinos y productores que se organizan al margen de banderas políticas para defender sus propiedades. Álvaro Navarro estuvo en Nueva Guinea y Moyo Galpa y nos cuenta la historia. Unos mil campesinos se concentraron en el distrito La Fonseca, 28 kilómetros al sur de Nueva Guinea. Esta fue la octava manifestación de protesta ante la amenaza de expropiación del canal interoceánico promovido por el gobierno y la empresa HKND. Que se vayan los chinos, que se vayan los chinos, no queremos chinos. Somos nosotros nicaragüenses, aquí no queremos, si no nos queremos nada, que se vayan de una vez. Aquí afectaría grandemente porque estamos meramente en el pase donde va la ruta, porque lo que se dice es que van a ser 10 kilómetros de ambos lados, pero la verdad no sabemos porque ya pasaron los censadores y pasaron diciendo que van a ser beneficiados grandemente, pero no sabemos al modo de ello. Yo no quiero canal, porque eso es para la gente que es capitalista y nosotros somos campesinos, que vivimos en nuestro trabajo y no podemos, ¿qué vamos a hacer con un canal? Este campesino emprende la marcha con sus pequeñas hijas. Un deseo de ir a defender nuestros derechos, porque lo poco que tengo es para mis hijas, no es para los chinos, ni para Daniel Ortega que los regale a los chinos. Eso es lo que nosotros queremos, que se vayan los chinos junto con Daniel Ortega y Rosario Murillo y todos sus seguidores, los drones que están haciendo, se desorden, este ruego para ellos mismos. Los campesinos de la Fonseca denuncian la falta de presencia del Estado y el secretismo alrededor del proyecto. Su último contacto fue con una delegación de funcionarios chinos que pasaron midiendo algunas fincas. Porque es un robo, justamente nosotros las tierras las hemos comprado con dificultad y es lo único que los respalda y no tenemos derecho a ellas, estamos terminados. Porque nosotros peleamos lo de nosotros, lo que nos pertenece, lo que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos. Pero ellos han aprobado una ley de expropiación que dice que los pueden declarar de utilidad pública y se las quitan. No sé cómo los van a sacar, porque nosotros no vendemos, ni fiamos, ni regalamos y no nos vamos. Esa es la posición del pueblo, así como ustedes lo miran aquí. A nosotros no nos han dicho nada, pero es que los van a sacar. Pero miren, nosotros defendemos con lo que sea. Nosotros no estamos dispuestos a entregar nada, nada a nuestras tierras. ¿Ya le midieron a usted su propiedad entonces? No, no la han medido, pero han pasado ahí. ¿A dónde están los campesinos? No los corremos a como dicen los orteguitas, que nos vamos a correr como el perro humillado. Jamás una vez más para demostrarles que son propias nuestras tierras y no las podemos correr. ¡Que se vaya Ortega con la Chayo Murillo! ¡Junto con los chinos, que se vaya! ¿Qué quieren los campesinos? Nadie sabe si se construirá el Gran Canal o no. ¿Y quiénes serían los afectados? El gobierno y la concesionaria china HKND mantienen en secreto los resultados del censo expropiatorio, que según el vocero del canal Telemaco Talavera, presentarían el pasado 15 de octubre. Hasta ahora, los medios oficialistas únicamente anunciaron la expropiación de 7.000 fincas en las que habitan 29.000 personas. Esas palabras de Telemaco Talavera es una gran mentira, porque hay cienes de campesinos que manifiestan que no llegaron a sus propiedades a hacer ese famoso censo para ponerle precio a la propiedad. Y en algunos lugares que llegaron, llegaron donde gente que no tienen finca. Bueno, en el caso de la Unión, anduvieron censando las casitas del pueblo, pero ahí miraste vos la marcha de la Unión, de donde habían cerca de 4.000 campesinos, ¿verdad? Y en un 80%, puedo considerar yo, de todas esas fincas, no fueron censadas. Simplemente, no sé de dónde sacó Talavera, que ya censaron todas las propiedades en toda la franja del canal. Yo creo que es una gran mentira del gobierno y del vocero de esta Comisión Nacional del Gran Canal, que no le está diciendo la verdad a este pueblo. Entre la multitud, los campesinos detectaron a desconocidos fotografiando a los marchistas y a quienes tomaran el micrófono. Los productores los identificaron como infiltrados y miembros del Ejército. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted, señor? Dicen que ha infiltrado del gobierno. ¿Usted ha infiltrado del gobierno, señor? ¿Qué anda haciendo aquí? ¿Qué anda haciendo usted aquí, señor, ahora? ¿Por qué no da su nombre, señor? ¿Qué anda haciendo aquí, señor? Que son sapos, son gente que anda infiltrada. Nosotros no queremos gente infiltrada. Queremos personas honestas, honradas. No queremos gente sinvergüenza. Aquí andamos defendiendo nuestras tierras. Ejército y policía, no sean asesinos. Cuide a su pueblo, no a los chinos. Vamos a hacer un delfín. Yo y mi gente, yo tengo gente suficiente. Y estoy acostumbrado a la lucha, porque la he hecho. Tengo 68 años. Y me he jugado la vida. Más o menos, usted ya se da cuenta. El pueblo unido jamás se ha vencido. Y cuantas veces sea necesario, y a donde sea necesario, vamos a defender nuestra tierra. La segunda marcha de esta semana se realizó en la isla de Ometepe. El llamado Oasis de Paz se despertó para rechazar la amenaza de expropiación. Aquí, la manifestación rompió todas las expectativas. Miles de isleños acudieron a Moyogalpa en un desfile de unas seis cuadras de largo. Montones de gente, montones, porque estamos dispuestos a defender lo que a nosotros nos cuesta. Porque tengo mi casa y mi familia, y estoy defendiendo a mi gente, el agua, todo lo que nos pertenece. Porque en Nicaragua es de nosotros. Todas las personas nos tienen secuestrados. ¿Por qué le vamos a tener miedo? Sí, porque le están vendiendo a todos los chinos, a manos abiertas. Y él, como lleva su parte ahí en el negocio, todo lo está vendiendo. ¡Ortega, fuera, Ortega! Ando marchando, compañeros, porque no quiero que nadie los quite. Este Daniel es un sinvergüenza. Después que nosotros derramamos sangre, digamos que sangre, por ponerlo ahí donde está, ahora lo está dando una cuchillada a la espalda. Es un venepatria. ¡Que vayan los chinos! ¡El pueblo unido! ¡Cama será vencido! La marcha recorrió casi dos kilómetros, entre la comunidad de Esquipulas y el parque central de Moyogalpa. ¡Que quiero campesinos! Desde sus casas, los vecinos también mostraron su apoyo a la protesta. Violador de la constitución política y quiere violar nuestros derechos. Y eso no lo va a lograr, porque aquí se enterró, aquí se enterró el cacique de Nicaragua en la isla de Ometepe. Sandino le llamaba a ellos Peleles Vendepatria. Y queremos decirle hoy al señor Pelele Talavera que el 30 de octubre va a leer el primer listado de las propiedades que van a ser robadas al pueblo de Nicaragua. Nosotros vamos a responderle con otra marcha y esta marcha va a ser departamental. La protesta también se hizo música. Lo que se estamos mirando es que quieren adueñarse de nuestra propiedad. Pero ya se fregaron, no lo permitiremos, si esa es la verdad. No vamos a permitir que por unos extranjeros Daniel nos va a sacar. Los marchistas también reaccionaron ante la justificación presidencial sobre la construcción del canal interoceánico por el gran lago Cozibolca. Daniel Ortega en el 2007 dijo Ni con todo el oro del mundo hago un canal sobre ese lago. ¿Qué está pasando hoy? Señor Vendepatria, el pueblo de Nicaragua le dice no a esa venta. El lago de Nicaragua no está contaminado. Ortega, Vendepatria, la isla de Ometepe vive del turismo y nosotros no vamos a permitir sobre ese lago una bolsa de cemento que pongan los chinos en ese lago. La décima marcha de protesta contra las expropiaciones canaleras se llevará a cabo mañana lunes en Puerto Príncipe, a 50 kilómetros de Nueva Guinea. Y el sábado 1 de noviembre se realizará en Rivas la onceava marcha de protesta saliendo de la rotonda de esta ciudad a la una de la tarde.